Hace 30 años nació el primer hijo varón de la monarquía del imperio de Monia. El rey Aurelio II, siguiendo la tradición de su padre, bautizó a su hijo como el príncipe Aurelio III de Monia. Pero no era el primer hijo de los reyes. La princesa Silvana era la primogénita, pero debido a la injusta ley sálica de la época, las princesas solamente podían acceder al trono del imperio si no había herederos varones en el orden sucesorio de la corona. La noticia del nacimiento del príncipe fue acogida por los habitantes del imperio como un símbolo de salvación y justicia. El pueblo creía firmemente que el príncipe Aurelio III lideraría con perseverancia y tenacidad el gran imperio de Monia. Pero para lograr la tan soñada paz era necesaria una guerra. La propia Silvana nos lo asegura en el juego. Y la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre la luz y la oscuridad, estaba cerca. De allí venía toda la ilusión depositada por el pueblo en el príncipe recién nacido. El castillo imperial lucía más bonito que nunca. Hasta sus habitantes se animaban a hacer fiestas. Los nobles del imperio visitaban constantemente al príncipe para obsequiarle con regalos, mientras que los caballeros imperiales ya estaban preparando estrategias de lucha para cuando el príncipe creciera. Pero el horror y la desgracia sacudieron a los monarcas del imperio. El día del primer cumpleaños de Aurelio III aparecieron muertos los guardias encargados de custodiar los aposentos donde descansaba el príncipe. La habitación estaba repleta de sangre, con marcas de garras cerca de la cuna del bebé. El dolor, el coraje y la rabia se hicieron con el rey, que rápidamente llamó a sus mejores hombres, los caballeros imperiales, y les ordenó ir al monasterio de la luz, absorber allí los poderes de la luz e ir en busca del príncipe desaparecido. El rey era el único que podía controlar el poder del señor de la luz. El dolor envolvió al imperio. La esperanza depositada en el hijo varón de los reyes había caído. En las calles se había pasado de respirar alegría e ilusión a respirar miedo y temor. Los días pasaron y no se encontró ni una sola pista del príncipe. Ningún tipo de rastro al que seguir. Nada. ¿Qué iba a ser del imperio demonia ante la guerra que se acercaba contra los demonios del abismo sin su príncipe inspirador? Algunas personas creían que el príncipe había sido secuestrado y asesinado por los demonios, mientras que otros, como su hermana, la princesa Silvana, mantenían la esperanza de que el príncipe todavía estuviera vivo. Pero el mismo día que el príncipe Aurelio III desapareció, muy lejos del reino, al sur del continente, en la grieta del abismo, nació el hijo de la oscuridad, el cual heredaría el trono en un futuro, por lo que eso le convertía en el príncipe del abismo. Sin embargo, el nacimiento de Dyroth no fue una coincidencia con la desaparición del príncipe demonia. Todo fue un plan elaborado minuciosamente por la reina de los demonios de sangre del abismo, Alice. Hace muchos, muchos, muchos años, al inicio de la era de los conflictos, los humanos eran solo una raza nueva y débil de la tierra del amanecer. Alice fue humana, y no una cualquiera, sino la hija pequeña de la familia Antalus, la tribu más próspera y poderosa que había entonces en toda la humanidad. La pequeña Alice sufría constante maltrato psicológico y físico por parte de sus dos hermanos mayores, hasta que un día Alice se hizo con una pequeña perla mágica que habían tirado unos soldados y que dentro contenía un alma demoníaca. Dicha alma inundó la mente de la hija pequeña de los Antalus y el demonio le ofreció una magia tan poderosa con la cual sería capaz de acabar con todas las vidas humanas. Pero a cambio, el demonio le exigía que persuadiera a su familia para que abandonaran su fe al Señor de la Luz por una nueva fe al Señor del Abismo. Tras una brutal paliza de su hermano mayor, Alice decidió aceptar el trato. Se introdujo maliciosamente en la mente de su padre convenciéndole de que sus hijos, los hermanos de Alice, le querían matar. Y a la vez, Alice malmetió entre los hermanos y creó desde las sombras una guerra familiar por el poder. Tras ello, uno de los hermanos asesinó al otro y el padre ejecutó al superviviente como castigo bajo la influencia de Alice. Finalmente, Alice envenenó a su padre y se hizo con el liderazgo de la familia Antalus. Además, convenció a toda la tribu de que todas las muertes y desgracias que estaban ocurriendo eran a causa del Señor de la Luz, que nunca les había ayudado. Los compatriotas de Alice, cegados por el dolor, la creyeron y arrojaron al suelo todos los objetos sagrados. Entonces, un rayo de luz cayó del cielo dañando a todos los miembros de la tribu, incluida Alice. El demonio ya había avisado a Alice de que al traicionar al Señor de la Luz, habría una dura penitencia. Y esa fue. A las negras bañadas en sangre salieron de sus cuerpos y afilados colmillos crecieron en sus bocas. Ese día, la tribu liderada por la hija pequeña de los Antalus se trasladó a la quieta del abismo. Y así fue como nació una nueva raza de demonios, los demonios de sangre. Y Alice se convirtió en su reina. Pero Alice no estaba satisfecha. Torturaba y experimentaba en humanos y en elfos de la luna para obtener el demonio perfecto y poder así por fin acabar con el Señor de la Luz. Aunque el que disfrutaba realmente torturando era Tamuz, rey de los demonios de fuego. Pero ningún humano ni ningún elfo de la luna fueron capaces de soportar la metamorfosis de transformarse en un demonio. Pero el poder del Señor del Abismo condujo a Alice a una gran conclusión. La familia real del Imperio Demonia tenía el poder de activar los poderes del Señor de la Luz que residían en el Santuario Imperial. Y que quizá la única hija de la realeza sería capaz de soportar la metamorfosis. Esto es lo que pensaba Alice. La voluntad del Señor del Abismo lograría por fin su objetivo, si Alice conseguía hacerse con la niña. Alice, gracias al poder de la sangre, es capaz de adoptar diferentes formas, por lo que no tuvo problemas a la hora de introducirse en el Castillo Imperial. Antes de intentar hacerse con la pequeña Silvana, Alice la observó un tiempo, pero quedó decepcionada al ver la poca magia que emitían sus ataques y lo torpe que era luchando, por lo que se adentró en las profundidades del castillo y halló los calabozos. Se creía que eran leyendas que rondaban por la tierra del amanecer, pero no. Allí estaban los calabozos donde tanta gente había sido brutalmente torturada. Un secreto que Tigreal le guardaba al rey. Cuando Alice entró, se encontró en las celdas a un alquimista llamado Faramis, y el famoso herrero de armas, Terizla, el cual fabricaba poderosas armas que vendía por toda la tierra del amanecer, y esto no gustaba al rey Aurelio II, por lo que mandó asesinar a la mujer de Terizla y el herrero fue capturado y encerrado en los calabozos. Es el propio Terizla, dentro del juego, quien nos da el dato del tiempo que lleva encerrado en los calabozos del reino. Alice, por un momento, volvió a sentir su esencia humana y sintió lástima por aquellos dos hombres que estaban siendo cruelmente torturados. Tanto Faramis como Terizla habían perdido la cabeza, y de nuevo, influenciados por Alice, se convirtieron en seres llenos de odio, con el único objetivo de vengarse del imperio. Pero este último, Terizla, de pronto sintió una sensación de calidez. Sensación que no se acordaba de cuánto tiempo hacía que no tenía. Terizla, ido de sí, no entendía quién era. Y ahí estaba la hermosa y sangrienta Alice. Canaliza todo tu odio hacia el imperio demonia, eso te ayudará, le dijo la reina de los demonios de sangre. Terizla agachó la cabeza y supo que el verdadero peligro estaba a punto de llegarle al imperio. Ese momento fue el cambio final de Terizla hacia la oscuridad. Faramis, en cambio, ya se había visto las caras con Alice, ya que fue la responsable de que el lugar donde él vivía, la fortaleza necro, cayera en manos del abismo. Alice sedujo al rey de la fortaleza, pero el rey tenía una mujer, la reina de la fortaleza necro, Bexana. Esta no pudo soportar los celos y la traición de su marido, por lo que el odio y la venganza la llevaron a indagar en la magia negra y se convirtió en una hermosa demonio. Toda la fortaleza acabó oscura y tenebrosa, convirtiendo a los habitantes en demonios. Faramis era el mejor mago de la fortaleza necro, por lo que intentó a toda costa salvar a Bexana de la magia negra, pero la fortaleza ya estaba totalmente corrompida. Y sin almas a las que infectar, Bexana dejó el castillo para irse a la grieta del abismo. Y sí, todo, de nuevo, era un plan minucioso de Alice. Los rumores de que la fortaleza necro habían caído se extendieron por la tierra del amanecer y el imperio de Monia aprovechó para invadirlo, matando a todos los humanos infectados menos a Faramis, ya que tenía un gran talento para la magia, por lo que lo capturaron y lo encerraron en los calabozos del imperio. Pero Faramis logrará escapar y tendrá una conversación muy interesante con Silvana. ¿Cuál fue esa conversación? Si os habéis fijado, algo en común tienen las frases de Terizla y Faramis en el juego. Ambos están muy fijados en la venganza hacia el imperio de Monia, por las duras torturas a las que fueron sometidos. Así lo dice Terizla. Revenge has consumed me. The Empire can burn. Y así lo dice Faramis. Revenge, revenge against the Empire. Tras ello, Alice abandonó los calabozos y siguió adentrándose en el castillo imperial, donde dio con el santuario imperial. Alice se estremeció y sintió realmente miedo al ver que allí es donde se albergaba el poder del Señor de la Luz. Y allí estaban las poderosas estatuas de los Caballeros de la Luz, los Light Reborn. Se acordó rápidamente de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Sin Fin, cuando el poder del Orbe Crepuscular puso fin a la guerra. Pero no fueron todo malas sensaciones para Alice. Allí descubrió que los monarcas no solo tenían una hija, sino que también tenían un hijo. Un bebé que precisamente ese día cumplía su primer año. Alice no podía sentir mayor satisfacción. El hijo que siempre había deseado tener, poder criarlo desde recién nacido para convertirlo en el demonio perfecto, en el hijo de la oscuridad, el príncipe del abismo. Así que no se lo pensó. Mató a los guardias y se llevó al príncipe Aurelio III. Y así fue como nació Díroz. Paralelamente, Silvana quedó destrozada. Al ver que los caballeros imperiales enviados por su padre no habían dado con su hermano pequeño, le invadió una sensación de burla hacia la inutilidad de los caballeros imperiales y juró entrenar duro, sin descanso, para lograr traer de vuelta al pequeño príncipe. Para la joven Silvana, el trágico recuerdo de esa época era demasiado pesado. Como princesa, Silvana siempre había tenido un corazón repleto de justicia y compasión. Después de la desaparición de su hermano pequeño, Silvana se pasaba los días consolando el dolor que la reina sentía. Se pasaron los años juntas esperando el milagro que nunca llegó. La reina llegó a su límite. El agotamiento tanto mental como físico hicieron que enfermara y que no pudiera salir más de la cama. Tras diez años del trágico secuestro, la princesa Silvana se había convertido ya en una fuerte, inteligente y hermosa adulta. Pero sus padres, los reyes, no corrían la misma suerte. Iban envejeciendo a un ritmo demasiado rápido a causa del gran sufrimiento que habían sentido en los últimos años. Y Silvana, tras la desaparición de su hermano, se había convertido en la heredera del trono, por lo que pronto sería la reina del imperio de Monia. Silvana tenía en la sangre el sentimiento más patriota y protector del imperio. Nos lo asegura con la siguiente frase dentro del juego. Pero a diferencia de su padre, ella se guiaba por la justicia y la compasión. Ella desconocía que en el castillo imperial existían unos crueles calabozos. Tigreal se lo ocultaba, ya que Silvana estaba sumida en el dolor, un dolor intenso que sentía cada vez que pensaba en su hermano pequeño. Ella, junto a la ayuda de Tigreal, luchaba por dejar ir ese dolor. Pero la tristeza y la frustración siempre volvían a ella. Todas las noches, Silvana soñaba que podía alcanzar a su hermano, pero cuando se iban a abrazar, siempre despertaba. El día que Silvana cumplió la mayoría de edad, se celebró una ostentosa ceremonia para conmemorar su título de heredera al trono de Monia. Pero Silvana necesitaba quitarse ese dolor, necesitaba encontrar a su hermano. Ella siempre creyó en ello. Hasta lo menciona dentro del juego. Así que Silvana no podía hacerse cargo del imperio, aunque sus valores de justicia le tentaran mucho a ello. Pero primero tenía que zanjar el tema de su hermano, así que decidió rechazar el título de heredera al trono. A cambio, decidió unirse a los caballeros imperiales. Aunque Silvana tenía sangre real, su capacidad para controlar el poder de la luz corría por su sangre. Y la fe que tenía Silvana hacia el Señor de la Luz era tan fuerte que pronto sería recompensada. No nos deja duda en el juego con la siguiente frase que nos dice. En la orden de los caballeros, Silvana tuvo que superar un entrenamiento mucho más exigente de lo que ella se había imaginado. Además, acostumbrada al trato real que siempre le ofrecían, se topó con una dura realidad. La gente común tenía una vida mucho más dura que la suya. No podía perder más tiempo llorando, por lo que pronto se convirtió en la mujer más fuerte de entre todos los caballeros imperiales. Así que tras la aprobación de Tigreal, el rey le entregó a Silvana la poderosa lanza mágica, la mejor creación del mejor herrero de la tierra del amanecer, Terizla. Silvana desconocía de dónde procedía realmente la lanza mágica. Pero unos pocos años antes de eso, mientras Silvana entrenaba para convertirse en la más fuerte de los caballeros imperiales, Diroth hacía lo propio y se estaba sometiendo a un duro entrenamiento. Pero su aspecto era muy diferente al chico que un día fue llamado como Aurelio. Alice había concentrado toda la energía demoníaca que tanto tiempo llevaba acumulando que tantos humanos y elfos de la luna habían rechazado, en un cristal que incrustó con éxito en el pecho de Diroth. Pero la metamorfosis fue dura. Convertirse en el hijo de la oscuridad, en el príncipe del abismo, hizo que Diroth sufriera tanto hasta el punto que jamás volvió a sentir dolor. Una vez superada la metamorfosis, Alice le presentó a Tamuz, el señor Lava, el rey de los demonios de fuego, realmente temido en la grieta del abismo y que se convirtió en el maestro de Diroth. Tamuz no aceptó con facilidad ese encargo, pero Tamuz hacía todo lo que Alice le ordenaba. ¿Por qué? Porque cuando Alice llegó al abismo, Tamuz no la recibió bien por haber nacido humana, así que se enfrentaron en una dura batalla. Aunque dura, solo fue para Tamuz, quien resultó ser fácilmente derrotado por Alice. Allí Alice le perdonó la vida porque vio grandes dotes de batalla en él y necesitaba un entrenador fuerte para cuando lograra llevar a cabo la creación del demonio perfecto. Y así fue como Diroth y Tamuz se hicieron maestro y alumno. No es casualidad que en la famosa guerra que veremos en la parte 2 de este vídeo, Tigreal, maestro de Silvana, y Tamuz, maestro de Diroth, se enfrenten muy duramente entre ellos. Diroth, gracias al demonio perfecto en el que se estaba convirtiendo, se había ganado la admiración de todo el abismo. No había demonio más poderoso que él. Y Diroth le era muy fiel al abismo, nos lo asegura con las frases siguientes que dice en el juego. Incluso Tamuz lo apreciaba y admiraba como nunca se hubiera imaginado, hasta el punto de que le prometió ser su mano derecha y que le protegería con su vida, asegurando lo siguiente. Pero para lograr ser el demonio perfecto habían sido necesario muchos años y la tensión previa a la guerra entre la luz y la oscuridad se respiraba por todos los rincones de la tierra del amanecer. Por lo que antes de la guerra empezaron una serie de conflictos conocidos como los conflictos del amanecer y lo habían hecho por un motivo, el orbe crepuscular. Tanto el imperio demonia como los demonios del abismo sabían que ese orbe decantaría la futura guerra a favor de quien lo obtuviera. El poder de Lunox era la clave. Durante los conflictos del amanecer fue la primera vez que Diroth salió del abismo. ¿Se encontrará por primera vez con Silvana? ¿Conseguirá Diroth el poder del caos y de la oscuridad? ¿O será Silvana quien conseguirá el poder del orden y la luz? Y la pregunta más importante, ¿quién ganará la guerra entre la luz y la oscuridad? Continuará. ¡Suscríbete!